Buenas tardes, aquí estamos con Marco Huerta, participante del torneo 2018 de Aguilón Tennis, categoría F3, que se reparte $15,000 dólares en premios. Aquí, Aguilón, exclusivamente a jugarlas en final del torneo, contra Brian Fang y Junior Oren, estadounidense. Fueron, recientemente, los campeones de campeones, se llaman mucho, y lo ha sido semanas en dobles. Cuéntame, ¿qué tal vez saca el partido que se aproxima? Ah, es un partido duro, todos tienen buena idea del dobles, pero venimos jugando bien con mi hermano, así que... con mucha confianza y... ¿Crees que ustedes, por ser hermanos y que participan juntos, es una buena arma para los jugadores? Sí, claro. Bueno, sí, obviamente ellos están a otro nivel, pero... obviamente ser hermano nos ayuda, tenemos buena alquímica juntos, y nos ayudemos muy bien, nos respetamos y... Y cuéntanos aquí, tu experiencia en el O-Ten, ¿en qué tal te va en los partidos? Ya has ganado 98 a 1, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10... ¿Y realmente dónde estás? Con mi cuenta que es muy bien, estás escalando, de maravilla, estás en tu mejor record mentalmente, estás en el puesto 750 ATV, y... cuéntanos, ¿cómo ves eso? Bueno, hoy, no, feliz de acá, de jugar acá en el O-Tenis, club de... y yo siempre soy socio, siempre entrenado acá de chico, y conozco a toda la gente de acá, feliz, bueno... a mí me gustaba haber hecho un poquito mejor el torneo, lamentablemente hoy me caí en cuartos en chingles, un partido duro, pero ese es el tercero, pero, no, con buenas sensaciones, y... y nada, seguir entrenando para poder seguir mejor antes, eh. Y recientemente los torneos que se aproximan, tú sabes que hubieron 3 futuros consecutivos, posteriormente se acerca un torneo Challenge y había de más nivel, te daban más premios, o sea, también niveles mayores, porque los 250 que hubieran estatales, ¿qué tal ingresos a ver el torneo en el torneo? Bueno, linda experiencia, ¿no? Para poder, este, jugar, como tú dices, con el jugar en otro nivel, eh, me... me dieron el walker a la coli, así que voy a pelearla en la coli, y también, afortunadamente, tuvimos el walker al doble por la mano, así que aprovechar esa oportunidad al máximo. Y los partidos anteriores al doble, se refiere al cuarto de final, ¿qué tal vieran los partidos? ¿Qué tal duro fue? ¿Se les complicó en algún momento? ¿El doble, sí, el cuarto de final? Ajá. Bueno, ellos son... los que jugamos en una pareja dura, eh, habían venido a hacer final, y campearon los bichos 1 y 2. Sí. Pero la verdad que yo, hermano, ahí dejamos muy bien, y... y ganamos cómodamente. Sí, hemos visto bien solidos en la luz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con Conor Huertas del Pino, participante también del Lima Challenger. Próximamente a jugar la sexta final, con su hermano Arco, viendo de los juegos muy buenos partidos de cuarto de final. ¡Enséñale tu video! Bueno, aquí estamos con Conor Huertas del Pino, va a jugar su seguididad, con Arnaud Emil, Lima Teachers 2018 F3, 15.000 horas en premios. Bueno, ¿y qué tal los anteriores? ¿Qué tal los anteriores? ¿Qué tal los anteriores? ¿Qué tal los anteriores? ¿Qué tal los anteriores? ¿Cómo los anteriores? Bueno, todos tenemos que hacer lo que vinimos haciendo, haciendo nuestro juego, no es nada extraordinario, porque lo sabemos, y sabemos que es un partido duro. El video juega muy bien, todos están teniendo dobles, tienen un ataque muy fuerte, y tanta tímida del doble. Este va a ser un partido difícil. Sí, sí. Recientemente que se empezó a ver en Ulima echar energía, ¿qué tal los anteriores del torneo? ¿Qué piensas que esto es un poco de las frías para hacer un gran punto, muy importante con bastantes puntos? Bueno, yo lo voy a tomar como una semana de entrenamiento, porque me vengo preparando para otros torneos, si me va bien, genial, y si no, así, en el pool, para lo que sea. Y cuéntame esto, si has ido sobre el torneo de Trujillo, que les fue bien para terminar, felicitaciones. Gracias, sí. Muy lindo ambiente, la verdad, la pasábamos muy bien, estábamos muy cómodos y tranquilos, jugábamos como estuvimos en casa, y fue bastante bien, yo hice ese final en singles, y campeón de lunes. Y bueno, este, y eres socio de este club, porque prácticamente se los ve entrenar mucho, cada rato, con torbano, se los ve, se los ve ahí en medio, a menudo que los vean mucho. Sí, este, el chico venimos de este club, de los cinco o seis años, los tres, los seis hermanos mayores, y nada, los conocemos a todos de acá, hemos entrenado con las grandes profesiones de acá, les damos mucho cariño a ellos. ¿Y cómo se empezaste al pool tennis? Bueno, yo empecé porque, o sea, siguiendo los pasos de mis hermanos, el chico, veníamos al club, hacíamos, no sé, todo, fútbol, tenis, ¿no? Y cuando logre yo jugar, yo no me quise meter a las clases, y así empezó todo. ¿Y con quién? ¿Ustedes han tenido entrenadores? ¿Quién crees que fue el entrenador que mayor los hizo saltar? Es una pregunta bastante difícil, porque, yo creo que todos, o sea, todos los entrenadores que hemos tenido, nos han ayudado, y nos han sumado un gran intervalo, hacia donde estamos hoy. Y sobre la parte física, ¿qué me puedes contar? ¿Qué temas? Bueno, yo reciben una lesión, aunque darle mucho, mucha bola al físico, que es muy importante en este deporte, especialmente hoy en día, y para eso creo que me voy a arrepentir a prepararlo físicamente, donde hay muy buenos profesionales. ¿Y qué tal te va la gira en torneos? He hecho, esa es mi sexta semana de torneos, sumé 8 puntos, entre todo, giro positivo, pero, obviamente, se quiere más siempre. Muchas gracias, Conor. Vamos. Con Julio Greta, participante de Lima Future, 2018, en F3, con 15 kilómetros, entre ellos. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tuve la experiencia en el camión? Nada, contento, de poder volver a competir, lo estoy cierto, este, estoy aquí, gracias a una invitación que dio a la federación, todavía con... con algo de tiempo para poder participar, por poder participar en la Copa 10 este año, así que, nada, contento por eso, y agradecido por la federación, por poder desarrollar estos torneos, tan faltazos, para el desarrollo del torneos. Sí, bueno, recientemente, a ver, hay otros futuros con este, has participado en algunos anteriores, ¿qué tal? Bueno, fue Trujillo, salió en golpes de final, la segunda semana no jugué, y esta semana fue por la comunicación de la federación, nada, básicamente, yo ya no me dedico a esto, pero, entre todo, tratando de aportar un poquito, para poder estar en forma, para lo que te has dicho. Y cuéntame, ¿qué tal tu, el partido con Ceballos, ha sido un partido, como parezco, un partidazo? Bueno, bastante bien, porque, la verdad que, tampoco me esperaba, un entrenamiento, bueno, cada semana, pero, dentro de todo, creo que, me mantengo todavía, a nivel físico, creo que, se está ayudando a, a que, con una vez me pueda mantenerlo, todavía, no se puede hacer. Y, trácticamente, estos tres torneos, son como una prueba, preparación, para el IMA Challenge, cuando lo vas a jugar, dejándolo, bueno, yo no voy a jugar, porque, no tengo a, Juan Pablo Arias, el Sergio Valdos, espero que, espero que, me voy a buscar a eso, a lo que vengo haciendo, y, si se da la oportunidad, la verdad que, yo tendría que pensar, porque, me parece que, tengo que dedicar el tiempo, a lo que, y, tu, bueno, cuando vas a empezar, en la Copa D, ¿cuál ha sido tu logro más grande? En la Copa D, bueno, nada, años de participación, seis años de participación, en Copa D, fue una victoria, fue una derrota, creo que hay un partido, memorable, acá, el que le ganó, en 2011, así que, creo que hay algunas, buenas experiencias. ¿tú crees que, la mentalidad del tenista, es reforzado, por el público, como en un estadio, como en el que arrasas, ahí tienen todos, alentándote? Por supuesto, o sea, el público, es bastante importante, en el desarrollo del partido, y, sobre todo, en las personas, que, que les gusta, motivarse, y, que se sienten a gusto, con ese tipo de cosas, que suceden en el equipo. Y, ¿vas a regresar, al Copa D, el campeonato? Bueno, este año, fue contra Bolivia, fue contra México, y, el próximo año, puedo ser parte del equipo, y poder aportar, en los primeros tiempos. ¿Vas a seguir entrenando, como dices, con, Juan Pablo Varillas? Bueno, actualmente, hace dos años, he entrenado, con Juan Pablo Varillas, los últimos dos meses, y, vamos a ver, cómo acaba el año, para poder, planificar el tiempo. Y, respecto a ti, ¿cómo así empezaste, esa pasión, por el tema, para dedicarte, a profesión? Bueno, empecé a jugar, a tener un chiquito, garequita, por, por tener un hermano mayor, pero, nada, con el tiempo, se fue dando, una buena carrera, una buena instalación, y, empezaron a dar las cosas. ¿Y, por qué han sido tus entrenadores? Bueno, empecé con, con Lucho Ramos, después uno sigue, ahí en Argentina, estuve con, un, 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 un. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.